La novela salchichera Un salchicha la escribió La novela salchichera se presenta sin temor Un salchicha la escribió La novela salchicha la escribió Una rádio, escuche, oi Ola, ola, camarão com cola E rádio, escuche, as furros com manaos, cola Oi, incendiando a rádio e rompe todo Salvo que se cresse algum problema de difícil resolução Al final no le dejé contar los dos chistes tan mentados al tipo del museo de música total. Y entonces resulta que van en un avión un borracho, un político rockero y un tanguero del género no fanoperos. Dije que no le dejé contar y pienso seguir con esa negación del chiste popular intercalado en las novelas. Las novelas salchicheras, así que retírese. Muy bien, me voy sin contar los chistes. La historia habrá de juzgarlos, señor Mebaco. Pero antes de irme, le dejo dos cosas perdidas en las oficinas de la redacción. ¿Qué nos deja? Oiga, conteste. ¿Qué nos deja? ¿Es algún tipo de regalo? ¿Algo bueno? Porque nosotros somos buena gente, nos merecemos regalos, supongo. Y también imagino que todos tendrán en su mente el mismo y supositorio caso de que nos dejó una bomba. Dos cosas perdidas en las... Sí, sí, perdidas en las oscuras oficinas de la redacción. Nuestro lugar de trabajo donde operamos a favor de los oligopolios y de los partidos y payo entrevistas de derecha antipopulares y criminales. O sea que nos deja dos bombas. Vamos, conteste. Por el gesto que me hace, intuyo que no son bombas. Es algo peor, porque no existe fuerza pública. Que se dedique a solucionar este tipo de contrariedades. ¿Qué le dejó el turrito ese del museo? Y lo más importante, ¿cómo es que le dejó algo acá? Si usted lo estaba llamando por teléfono, el tipo... Uy, no había reparado en ese particular. Este director del museo ha de ser como San Giuseppe de Acopertino con su famosa bilocación o habilidades para el vuelo. O quizá el borracho desconocido que apareció medio muerto hace unos meses y que nos pasa números de teléfono. No, no puede ser. ¿Cómo un borracho, el cual no tenemos el menor indicio de su pasado, se instaló en el centro de nuestra redacción con cierto perfil de agente de espionaje? Nos va a jugar una sucia, no podemos dudar de él. Acá, el borracho me extiende un papel. Espere que agarro la raqueta. Momento, ¿qué es un papel de los que se llenan con letras? Bueno, bueno. Hablando se entienden los hipayos y los oscuros, operadores periodísticos. Miércoles, ¿quieres saber qué nos esputa el borracho en esa esquela? Y sí, por algo es viernes achichero. Cuente qué dice. No tenga miedo al desastre. Así lo dice, ¿con esas palabras? Perdón, me equivoqué. ¿Se equivocó? Dice que... Sí, yo me salté. Dice que el turrito del museo nos dejó tres regalos en vez de dos. Así lo dice, ¿con esas palabras como preguntaba usted hace un rato? No, así se lo resumo para que entre el argumento en la novela salchichera. Porque ya varios oyentes se han quejado de que esto no avanza, que los estamos caminando como a burros en la noria, y encima ni fabricábamos bebidas alcohólicas. Lo único que faltaba, el público de la novela salchichera enviando quejas. Como si no fuera suficiente tener que recibir todos los días, los santos días, sobres con plata. Qué horror, qué horror. Cuánta razón, qué horror. Qué horror esto de no saber. ¿En qué oficinas están los tres regalos que nos dejó el tipo del museo? Y tenemos 175 oficinas en este piso. Empezamos a revisar. Incluso pudo haber dejado los tres regalos en una misma zona. O en más sitios, si fueran partibles. ¿Qué lo parió? No ganamos para disgusto. Muy bien. Ahí llegó un sobre, caminando. Y tiene tres millones adentro. Ah, esto cambia las cosas. Ya podríamos estar accediendo a alguno de los disgustos con ese dinero. Pero sigamos el plan. Redicemos las oficinas. Mire, mire, Figonero, ¿qué dice esa mesa? Está escrita con el filo de un cuchillo. Y ahí está el mencionado utensilio. Lo que dice es inesperado y terrible. A ver, ¿cómo de terrible? Más o menos así de terrible. Dice, les dejé tres regalos. Se los digo porque seguro ya buchoneó mi socio el borracho. Y son estos. Pat, Crimm, Dean, Bill y Cucha Cucha. Llamamos a la prensa, amiga. Prensa, amiga. Somos nosotros, el único medio libre, el oligopolio mafioso. Estamos sonados, entonces. En la redacción están cagados en las patas. Pero tendrán que ser valientes como Babe, el afamado chanchito valiente. Reventarán por los aires. Vayan juntando masitas y galletitas. Para escuchar la próxima y salchichera emisión de... La novela salchichera Radio Policiones 2020. Si la hubiera. Hola, hola camarón con cola y radio escucha. Están atentos al paralelismo de la repetición. En las oficinas gráficas centrales estaban cagados en las patas. Pero tenían que ser valientes como el afamado Babe y Checopáer. ¿Qué ha pasado? No sabremos. Solo podemos adelantarles que aparece un pato muy simpático. Adelante, Policiones. Yo aírez de ustedes. Bueno, mientras estábamos buscando los regalos bomba, que nos dejó el ofendido gestor cultural, no pude dejar de escuchar la tenue voz de esa niña portuguesa. Lo que faltaba. Escucha, escucha voces. No, no, una voz, dije. Nada de polifonías. Ah, mientras escuches las voces internas de a una, no pasa nada. Vamos bien. Todo correcto y ordenado, diría el pato. El pato Renato. El pato Renato. Pero esta chica no trabaja más en mis voces internas. Por ahora, esas las escucho de noche. Justo cuando me voy a dormir, aparecen. Sí, serán inoportunas esas voces de la nocturnidad. Y entonces, ¿qué escucho ahora? Una voz externa, que predecía el futuro más cercano. Y hablando de futuro más cercano, traiga para acá esa raqueta. Que si no le clausuramos el baño hasta que se cure de esas cositas aspiracionales. ¿Cómo supo que iba a arrancar para el retrete y con raqueta en mano? No le digo que escuché una voz oracular, me extraña, musaraña, que siendo cipallo operador periodístico no me tenga vístico. Ah, sí, eso de la voz. Pero es parte de una locura nueva que le agarró. La gente normal, no escuchamos voces. O sea, gente como uno, ¿no? La voz dijo que solo podía adelantarnos. Que aparecería un pato. Un pato muy simpático. Momento. ¿Cómo que no escuchó la voz si usted mismo nombró al pato? ¿Yo? ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. Y si una vez me olvidé las estrechas de la esquina de la casa de mi vieja titilando como si fueran manos amigas, me dijeron, gordo, gordo, quédate aquí, quédate aquí. No se vaya por las ramas. Vuelvo a la novela, la novela salchichera, que ya es la hora, paticorta. Y ni una bomba encontramos para contentar a nuestros intrépidos y sanguinarios oyentes. Que yo me fui por las ramas, ¿cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. Es que yo no iba a aparecer, pero escuchando esos versos tangueros no pude evitarlo. Al recordarme a don Arniva el Carmelo Pichuco el Gordo Troilo, me ablandaron el gol. Pueden pedirme tres deseos. Pueden, tres deseos. Diga, ¿en dónde nos dejó los tres regalos? Eso, eso. Diga dónde los dejó y dónde están ahora. Pero Breto, no sea pelotudo a ver si nos cobra la variación del pedido como parte de su segundo deseo. Es que te quedé cumplido los tres deseos. ¿Cómo? No puede ser. Tomó lo de que no sea pelotude como el tercer pedido. Eso técnicamente fue una expresión de deseo, no una petición. Podemos decir que no, no importa. Ahora sabemos dónde están los regalos. Y con la iluminación y la sabiduría que han bajado a mi mente, podemos salir victoriosos. Tiene razón, pero mire que ese deseo se lo voy a descontar del mes que viene de su sueldo. Y volviendo a lo de salvar nuestras vidas y no de reventar como cerdos volantes en rifa de los bomberos del pueblo, abramos la puerta del regalo uno. A ver. Arrancamos por la más difícil parece. Ahora que medito, que medito, que medito, que medito, que medito. Aunque no sea el mejor momento para estas cosas de la reflexión, no le preguntamos en qué consistían los regalos. Este parece ser un dinosaurio y de los que están vivos. Sí, sí, como gruñe, está vivo. Esos dientes tan grandes que tiene debe ser para morfarnos mejor. Aunque en una de esas se come a nuestros oyentes. Igual por las dudas, huyamos mis valientes. Ataquemos el segundo regalo, que seguro es más fácil que este. ¿Vio? ¿Qué le dije? A esto se refería de la inscripción en la mesa del Pat Cream. Pat Cream. Son las iniciales de Pato Simpático y Bondadoso. ¿Estás seguro de lo que es puta? Mire, si resultara ser como los alches. Un pato del género bonitos y malos. ¿Cómo nos gustan a nosotras? Esa tipificación tan propia de las dahlias. No creo que se aplique. Al menos en este capítulo de la novela Salchichera. Seguro es un pato simpático. Le voy a preguntar. Hola, Patito. ¿Cómo anda? Sonamos. Tenía razón usted. Es un cri-cri-criminal. Por la sigla, por el semblante y por la metralladora cruzada. Sí, sí, era de suponer. Ahora me doy cuenta. Y por suerte, para nosotros, aparte de criminal, no será también corrupto. Oremos. Porque así sea y así podamos negociar con el pato. ¿Será un pato corrupto que acepte sobornos para liberarlos? O los liquida y chau novela Salchichera. Vayan juntando falopa, digo galletas, masitas y bebidas alcohólicas. Para escuchar la próxima emisión de la famada novela Salchichera. En Radio Polizones 2020. Salchichera. Salchichera. Por la radio escuche. Oye. Hola hola camarón con cola Y a todos los que nos siguen Podrán negociar algo favorable Como el pato criminal y azizino Nos reventarán a balazos Hoy es un día de definiciones A los chicheras El capítulo 30 Adelante polisiones Yo a iréis de ustedes Bueno don pato No es mi intención molestarlo Ni siquiera ser inconveniente Pero usted es corrupto Aparte de criminal y asesino Disculpe que le pregunte Depende del monto de la opinación Ah muy bien Es de los nuestros De la nueva escuela de periodismo internacional Al servicio de los oligopolios siniestros y oscuros Qué suerte Así nos entenderemos rápido ¿Qué le parecen 500.000? Usted se va tranquilo Aleteando Acá nadie vio nada Y en la cuenta Que nos indique Le pagamos el rescate ¿Qué le parece? Don Bemaco Ofrézcale algo más A este pobre pato No todo es dinero En la vida Bueno 500.000 Y un par de notas en el diario Contando acerca de lo buena gente que es Página 5 Miren lo bueno que es pato Un plumífero ejemplar Para nada asesino Y mucho menos corrupto ¿Le parece bien? Nos está apuntando Don Bemaco Espere, espere Dos millones Y notas en el diario Las revistas Radio Televisión Hasta Tiniel y el Maipo No paro Todo lo que quiera Por un mes ¿Qué le parece? Ahí parece que se está calmando Aleja las membranas interdactilares del gatillo Tranquilo Un cuac Si acepta Y dos cuac Si prefiere reventarnos al balazo Lo escuchamos Cuac Cuac Ay, viva el nacionalismo Ay, qué horror Terminaba así con un colador De redacción clandestina Cuac Ah, no nos liquidó Ha esputado un tercer cuac Eso quiere decir que Ah, sí Mejorar la oferta Siete millones Y no se hable más Cuac, 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 cuac Listo, somos libres Un poco menos millonarios Pero libres Libres para volver A estafar gente Y recuperar esos millones perdidos Vayamos a desactivar El tercer regalo De los ofendidos Agente de cultura Dos Memaco Cierto, nos falta uno Bueno, el último de los regalos Y ya podemos descansar en paz Es que te que No pensaba ayudarlos Pero tomen estos artefactos Un telescopio Un microscopio Pará Qué raro Es que te que Es para que puedan ver Al bicho En la oficina más lejana Uh, sí Ahí lo veo Pero está muy chiquito Es que te que Póngale el microscopio En la punta Ah, ahora sí La veo de cerca Y bien grandote Con todos los detalles Es un tardígrado Un pobrecito Animalejo De unos Cinco milímetros ¿Qué podría hacernos de malo? Siendo tan pequeñuelo Es que te que Tome un segundo Microscopio Para más acercamiento Pero la gran Prosti El dinosaurio Y el pato Y el pato ese Todo eso junto Al parecer El pato No los reventó A balazos Pero el tardígrado Los quiere fundir De otra manera Que pasará Que pasará en el siguiente Salchichero Capítulo Podrán también arreglar Con el Animalejo Microscópico Todo un misterio Que nos pone El gesto a gusto Hasta Mañana Oye Digo Hasta el otro Viernes Radio Polizones 2020 Cinco años juntos Hola hola camarón con cola Nos preguntábamos Se podrían también Arreglar Con el Animalejo Microscópico A saber El malvado E pendenciero Tardígrado Todo un misterio Que nos pone El gesto a gusto Hasta Acio Un rato Oye El capítulo 31 Nos borrará El semblante De asno Adelante Polizones El aireis libre Pero Ismajú Estar encerrados El tardígrado El tardígrado Confesiones de un invertebrado Este bicho De miércoles Está redactando Todo un libro Una especie De biografía Trucha Para mandarnos Al muere Ahí se hace El que cuenta Cosas cotidianas Habla de su encierro En varias cuarentenas Desde hace millones de años Pero en realidad Detalla cada Tramocha Que hacemos Desde Nuestra Oficina Centrales De operación Cipallo Periodística Esa voz La conozco Es el pato Renato Y otra vez Bien armado Ya le pagamos El rescate Tenga códigos Y retírese Por favor ¿No ve que ahora Estamos arreglando Cuentas Con el otro Bicho asesino? Guau guau ¿Cómo te ha dicho Asesino? Se gastó Todo en falopa Y ahora viene Por más Está bien Diga que quieres Señor pato Guau guau 35 pesos Para virla Mmm Bueno Barato Cierto que los precios Ya volvieron Al primero de marzo Tome 70p Y tráiganos una Para nosotros Se va a acordarlo ¿Cierto? Guau Pero claro Es Es Pero Sentado No me convenció Mucho el pato Pero Como anda Con la ametralladora Mejor no molestarnos Vio Vamos a negociar Con el bicho Microscópico Con el simpático Tardígrado Uy Se le escapó Un tiro al pato O estará Saltando al del almacén Che manolete ¿Te está Saltando el pato? Quack Eh Digo Eh ¿Qué pasa? Me va Ahí Le mando A este pato Con La dueña Y la escopeta Mejor sin la escopeta Alcanza con las dos birras Disculpe que lo interrogue A los Gritos Desde el piso 55 Pero Y el ruido Cuando sonó el varazo ¿Qué fue? Paso Que Este pato Este Es mercenario De comerciante De army Estaba probando El producto Tirándolo No tiro Pasó por acá Cerquita de la ventana Ahora me deja más tranquilo Ya sé que no hubo Ningún asalto Que fortuna Estoy dando Pio calmo Preto Ya que estamos Usted Trajo el capítulo De hoy De la novela Salchichera Pero claro Mire si no voy a cumplir Con mi trabajo A distancia Por favor Las cosas que hay que Escuchar Mejor Mejor Porque es viernes Salchichero Y hay que hacer algo Es malolete Le preguntaba Si usted es gallego De nacimiento ¿Por qué tiene Ese acento Tan Raro? De Charto Yo soy un Galitiano Pero Hace poco Me vi De vacaciones De Italia De Roma Hola Pipetui Y ahora me está Haciendo perder La tranquilidad Nos enteró De la pandemia De todo el mundo mundial Hace cuánto volvió De Roma Disculpe Que sea tan curioso Vamos Todos contra la pared Viva la patria Se agarró Las manos Arriba Y ese pato Y eso De paso Sáquenle La escopeta Al pato Y ese pato Trabaja Para nosotros Se puede Retirar Sargento Pato Esto está Cada vez más raro ¿Por qué Es el allanamiento? Fijones Allanamiento En derecho Para cesar El penal Es el ingreso En un domicilio Con fines De investigación En registro De lugar En búsqueda De objetos O personas Relacionadas Con un Con un delito Afirmativo Cabral Con un delito Bueno Sé perfectamente Lo que significa Pero Pero Y como le escutaba En el párrafo anterior Lo había escutado Saludo Uno Acá no tenemos nada Nada que investigar Porque ya sabemos Todo Que es tanto La re miércoles ¿Qué pasará En el siguiente Y salchillero capítulo? ¿Cómo es eso? De que ya saben todo ¿Todo de qué? ¿Todo de Manolete? ¿De la redacción Que opera en las sombras? Hasta el otro viernes Si el gobierno Lo dispone Radio Polizones 2020 Cinco años juntos Adiós Adiós Gracias por ver el video.